Gracias José. El proceso de paz ha evidenciado que la dinámica de los cultivos ilícitos no dependía de las FARC. Así se planteó en un foro sobre recursos naturales realizado en Cali. Desde la sala de redacción, Paola Fernández nos cuenta. Adelante, Paola, buenas tardes. Estefani, buena tarde. Se realizó un foro para analizar los impactos de la minería ilegal y los cultivos ilícitos, principalmente en la región del Pacífico colombiano. Allí se analizaron los efectos nocivos que tiene sobre la fauna, la flora, yacimientos de agua, pero también las implicaciones sociales y económicas para los habitantes de la región. Se realizó en el Banco de la República un foro para analizar los efectos económicos, ambientales y sociales de los cultivos ilícitos, de la minería legal e ilegal. Algunos de los temas que se abordaron fueron los títulos mineros aprobados a las transnacionales y sus efectos devastadores para los ecosistemas y el estado de las cuencas del Pacífico colombiano. En particular de nuestra región pacífica colombiana, que es todo lo que tiene que ver con la economía ilegal de la droga, de la coca, no de la droga, sino de la coca y del oro. Entonces contamos con la participación de dos investigadoras muy reconocidas, la profesora Inge Valencia de la Universidad de César y la profesora Liliana Dávalos de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. Según estos investigadores, se necesitan políticas de conservación para controlar y mitigar los efectos de las prácticas legales e ilegales, y más en el marco de un proceso de paz. La discusión de hoy es sobre la minería y los cultivos de coca, que tienen un impacto económico y tienen un impacto ambiental, y que hoy en día son el centro invisible de la discusión política en Colombia, puesto que están relacionadas íntimamente con lo que sucede en el proceso de paz. El proceso de paz ha permitido evidenciar que la dinámica de los cultivos ilícitos no dependía de las FARC, ya que, según Juan Esteban Carranza, gerente del Banco de la República, es un tema que persiste en los territorios abandonados por este grupo insurgente. Por eso, agregó, es importante que se analice el fenómeno económico y social de las regiones. El problema de fondo no eran nunca las FARC, sino era precisamente la presencia de todas estas economías ilegales, que son el botín de guerra de cualquier organización armada ilegal. Carranza aseguró que es necesaria la conservación ambiental de las zonas afectadas por los cultivos ilícitos y por la minería, así como la prevención de los problemas emergentes con la llegada de grupos ilegales que se disputan el control del territorio. Estos investigadores aseguraron que con la salida de las FARC quedó evidenciado que este grupo insurgente no era el principal problema frente al tema de cultivos ilícitos. Por eso, pidieron al Gobierno Nacional tomar medidas principalmente en estos territorios tan afectados con el tema de cultivos ilícitos y minería, y más en el marco de un proceso de paz. Esta es toda la información por el momento desde la sala de redacción. Continúe usted, Stephanie, en estudio con más información aquí en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Gracias, Paola, por su información.